...extensión del estado de emergencia de 17 días. La oposición ha dicho que no va a aprobar, pero el diputado de oposición Pedro Botello denunció en el día de hoy que 10 diputados han sido sobornados, donde el gobierno va a invertir, según él, más de 100 millones de pesos para que voten por la extensión. Señores, miren, eso es grave. Lo que pasa es que aquí esto no es país, esto es una caricatura de país. Por eso, por las compras de legisladores en Perú, cuando el famoso Alberto Fujimori y su asesor de seguridad nacional, su hombre de confianza, Vladimiro Montesino, que este señor se dedicaba a sobornar a legisladores y lo firmaba. Lo único que en una de esas firmes quedó firmado. Y por eso está condenado a 25 años en Perú. Alberto Fujimori ha condenado también en varias sentencias condenatorias por las compras de legisladores. Si esto fuera un país de verdad, porque yo me pregunto, ¿y qué interés tiene? ¿Por qué el gobierno quiere? Porque en una democracia, en una democracia de verdad y en un país de verdad, se produce una votación. El gobierno quiere una cosa y la oposición otra. Y se van a voto. Pero cuando el gobierno, cuando un gobierno quiere conseguir una cosa por la buena o por la mala y utiliza el soborno, ya eso cae dentro de la ilegalidad. Eso aquí, porque aquí esto es una porquería de país. Aquí eso no se toma en cuenta y pueden comprar y lo hacen abiertamente. Pero eso es grave. Eso es grave. Entonces, yo vi dos científicos y el propio doctor Peralta que hace acto de entrada aquí, que hablaron que no hay razón. Yo vi al doctor Férez Iglesia hoy, una autoridad médica muerto y me recordé del tipo que él habló, igual que el doctor Héctor Guerrero Heredia, del papel que juega la calor. Lo mismo que tú me has dicho todos estos días. El papel que juega la calor para detener y hacer añico ese famoso coronavirus. Y ellos hablaron de eso en una entrevista que le hicieron en el show de mediodía hoy. Dos autoridades médicas de verdad. Y dicen, ajá, entonces, porque eso es sencillo. Yo lo dije ayer aquí. Ah, entonces el coronavirus nada más ataca de noche. Porque aquí de día todo el mundo anda en la calle. Y bebiendo. Y aglomeraciones de gente. Ah, entonces de día no ataca. Nada más de noche. Una cosa vulgar del gobierno. ¡Azurdo! Coño, pero nosotros no somos tan estúpidos para que esta gente crean que pueden tomarnos de tonto útil a nosotros. De día todo el mundo anda en la calle aquí. Los supermercados abarrotados de personas. Los bancos, hay que ver la fila de esos bancos. Todo el mundo atrás de otros. La comidita que dan en la escuela, que yo la presenté aquí. Todo el mundo aglomerado en fila. Los carros ya están poniendo donde quiera. Pero ¿y cuál es el afán del gobierno? ¿Y por qué el gobierno tiene que pagar? ¿O es que ese estado de emergencia le da beneficio al gobierno? ¿Se pueden hacer negocios? ¿Que es capaz de repartir 100 millones de pesos? Coño, pero la gente no puede ser tan estúpido. Y darse cuenta que algo hay detrás de eso. Este afán de esta gente. Oye, están haciendo campaña de noche. Yo los veo de noche que cruzan. Entonces, oye, tienen a este país que ellos creen que eso le da ganancia de caos y lo que hace es que el pueblo se indigna. Porque están viendo que es con fines electoreros, única y exclusivamente. Ahí no hay cuestión de pandemia. Ahí no hay ni qué sé. ¿Y por qué si quieren tanto la salud del pueblo? Nunca han pasado un uno y pico en el presupuesto de salud. ¿Nunca han pasado? Y usted va a los hospitales y los hospitales no tienen nada. Y este afán ahora, este amor por la salud del pueblo, señores. ¿Cuánta hipocresía? Sí, este afán, José Luis. Por la salud del pueblo. Quieren mucho los votantes. No, ellos han dado cuenta que aquí, imagínate. Bueno, señores, vamos a recordarles.